Amigos, wow, hay más que decir que wow, porque Orlando Marín aquí en persona con nosotros dándonos el honor de su visita para nuestro primer programa llamado Palique. Mucha gente me dice, pero ¿y qué es Palique? Yo digo, pero Palique, Puerto Rico, tú decías, ¿dónde está fulanita? Dando Palique, hablando, conversando. Palique, aprendí una nueva palabra. Me alegro, tal vez muchos también lo han aprendido. Les presento al doctor Félix Matos Rodríguez, muchas gracias doctor. Gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí en tu programa, así que muy contento y muy agradecido. Cómo no, sabemos que esta es una posición única, es un canciller, no son diez cancilleres ni dos. Y sabemos que CUNY es uno de los sistemas o el sistema educativo más grande que hay en los Estados Unidos. ¿Podría explicar por qué? Pues sí, o sea, primero, para mí un gran honor porque CUNY es muy conocido para la comunidad puertorriqueña y latina porque tenemos tantos estudiantes a través de la historia, tantos egresados que aún se han graduado de los diferentes colegios del sistema. Esto te afectó a ti, tú debes estar apoyando esta ley para nosotros cambiar esto en el Congreso porque en Puerto Rico no pueden votar. Pero aquí hay 5.2 millones de personas que pueden votar. Exactamente. Y esa es la tarea de nosotros, a llegar a esos grupos, a personas que llaman a sus congresistas, tengan en Idaho, California, Hawaii, donde está ahí a Puerto Riqueños. En Chicago, Canerica. Llámenle a su congresista y déjale saber, mira, esta ley perjudica a ciudadanos americanos. El problema es que nosotros somos el principal comercio de los Estados Unidos. Como bien dijo Julio, el 90% nosotros nos llevamos de Estados Unidos hacia Puerto Rico, pero tiene que ser en la marina más costosa del mundo, que es la marina mercante de los Estados Unidos. Y eso no es el problema, el problema es que las mismas compañías que llevan de aquí, de Estados Unidos a Puerto Rico, también se cambian la bandera en las aguas internacionales para también trabajarlo de una forma mucho menos costosa. Tenemos un grupo que nos ha venido a dar una parranda aquí a Palique, así que hoy vamos a paliquear cantando. Tú nos podrías tocar un poco del villancico yaucano. Tú nos enviaste una noticia que a mí me llamó mucho la atención, de decir que había un estado en los Estados Unidos que solamente vivía con energía limpia. Y eso, pues, es una gran hazaña, digo yo. Esto es prácticamente un tercio de la población de Estados Unidos y además que viven en algunos de los estados más ricos, con más recursos. El compromiso, obviamente, es para que en el futuro, quizá en los próximos 10, 20 años, lleguen a obtener toda su energía de fuentes limpias y renovables. Es decir, que no van a contribuir en absoluto al calentamiento de la atmósfera, a las emisiones de la crisis climática y que toda su energía va a proceder de fuentes limpias como el viento, como el sol, como la eficacia energética, como las mareas del mar, etc. La otra cosa en términos de la exhibición, aunque somos tres hombres, son como 15 artistas que están participando. La mayor de ellos son mujeres que están exhibiendo su arte. ¿Cuántos en total van a ser los artistas? Como 15 artistas. Y de ellas y de ellos, la mayoría son mujeres, vamos a decir, nueve mujeres, algo así. Algo así, es verdad. Ah, muy bien. Ah, pues tenemos que decir también dónde va a ser y todo eso. Esa recesión ya se vislumbra que está ocurriendo. ¿Qué significa eso? Significa la actividad económica se está paralizando. Las empresas, muchas, si no han cerrado ya, están en vías de cerrar. Y eso significa empleos eliminados. Si las familias no tienen empleos y no hay ingresos, entonces la pandemia se está convirtiendo en una pandemia económica. O sea, una buena dieta va directamente ligado a un sistema inmunológico fuerte para resistir esta situación. Sí, por ejemplo, si vamos y miramos a la iridología. La iridología. Sí, de mirar en el irido del ojo. Por ejemplo, en la iridología, el mantra técnicamente de ello es que toda enfermedad comienza en el sistema digestivo, especialmente los intestinos. Todos los programas están orientados a llevarles a ustedes esa palabra de aliento, esa palabra de lucha, esa palabra de fe. ¡Gracias! ¡Gracias!